Mazda aquí decidió presentar un nuevo modelo que atrajo las miradas no solamente por el estilo sino también por la técnica utilizada en el techo retractable si pueden ver bien ahí la parte de atrás es todavía plana y esto es uno de los importantes aspectos que han logrado los ingenieros de Mazda desde Hiroshima y así como pueden ver tiene todavía el aspecto de ese cabriolet un estilo tan tradicional clásico llevado a estas líneas modernas en un techo retractable que en pocos segundos se convierte en un techo duro inclusive también con un techo solar esta nueva Mazda MX-5 demuestra una vez más a dónde está yendo la fábrica con futuros modelos y estamos seguros no será el último en cuanto a sorprendernos señoras y señores déjenme presentarles el nuevo Mazda MX-5 es el RF es un modelo que como pueden ver es absolutamente MX-5 y también es derivado de la esencia y el valor central que hace de este MX-5 tan puro desde el primer día el valor del consumidor es muchísima diversión y así también aprovecharon para presentar a varios de los que fueron integrantes del equipo primero Yamamoto-san quien es el director del programa del nuevo MX-5 también tenemos la oportunidad de estar aquí presentes con Nakayama-san quien es el jefe de diseño del nuevo MX-5 vinieron a estar presentes aquí y como es un prototipo piden para que nadie se sienta en él pero si pueden acercarse y poder verlo más de cerca aquí en esta toma aérea pueden ver la parte plana en la parte de atrás donde está el techo retractable pueden ver el techo que es negro de vidrio y los dos listones los de pilares en el techo que convierten a este con Yamamoto-san ha hecho un extraordinario ejercicio en el diseño y nos vamos ahora en el programa oficial de los autoshows con el jefe de AMG Tobias quien está mostrando los nuevos AMGs en la premier mundial también del GLC y también del AMG 43 este es un modelo que están siendo representados como el cabriolet el 63 cabrio es lo que uno necesita para andar en convertibles 510 caballos de fuerza y es un auto que verdaderamente hay que chequearlo no solamente en manejo pero también en el sonido quieren escucharlo aquí Tobias nos va a mostrar aquí lo que queremos tener es un rango bajo un solo techo de todos los autos deportivos y estamos extendiendo el portafolio vamos a tener 48 variantes de AMG para fin de año y así cada uno puede tener un AMG que es de acuerdo a su personalidad y ahora del stand de AMG nos vamos donde Fred Díaz quien es el vicepresidente y gerente general de Nissan Norteamérica en cuanto a camionetas y LCBs a ver que tiene para presentarnos señoras y señores dice Fred Díaz en Chicago estuvimos presentando fotos de la nueva Titan de media tonelada y hoy aquí en Nueva York en el International Auto Show en Automundo TV vemos la nueva Titan Nissan ha cambiado todo lo que van a ver ustedes en cuanto a la parte frontal le ha hecho unas modificaciones pero primero vamos ahora a ver la historia que empieza en la primera generación de este momento en que fue el GTR inicial la energía está dentro del vehículo y aquí fue prácticamente histérico lo que sucedió y para nosotros tuvimos mucha suerte y fortuna porque este auto en 1969 fue luego progresando en diferentes versiones y hoy cada motor es construido a mano por cinco maestros Takumi y ahí lo tienen el GTR potencia, performance y lo que es refinamiento esto es obviamente el mejor Nissan GTR de la historia le han modificado en la parte delantera luego en potencia y ahora vamos a escuchar de parte Danieli Schilacci quien es el encargado de performance en Nissan y nos va a hablar del GTR bienvenidos todos es un placer poder traerles el debut mundial del 2017 Nissan GTR es el mejor GTR que hemos construido y con una rica herencia de toda esta gama 1969 el PGC 10 125 millas por hora y con esto aquí ves la evidencia de lo que es GTR es hoy día es una máquina individual con la mejor performance y aquí todos estos esfuerzos son con una potencia inteligente y con también con lo que es actividad y moderna tecnología si es que ahí lo tuvieron el salón del automóvil de Nueva York mucho más en Facebook en Automundo Perú el programa Automundo nos consideramos el programa oficial de los Auto Shows trayéndoles las nuevas primicias automotrices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!